¿Qué bueno mi gente? Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes, la hora que sea. Pues miren nomás lo que nos acaba de llegar el día de hoy. Finalmente las fuimos a recoger. Son dos Browning High Power, marca FNH o FN. Se las vamos a enseñar un poquito más detalladas más adelante. Nada más les quería dar una probadita de lo que viene por ahí, ¿verdad? Esta es Browning High Power, no se preocupen, ya revisamos la recámara, que no tuviera nada. Así es que mi gente, ya saben, esténse al pendiente, suscríbanse al canal para poder estar atento de lo que va a salir. Al igual de estas pistolas, a la Super Demon Zapata que ya la disparamos. Ya estamos preparando el video, en unos días sale a la otra Super de la CZ. Tenemos muchos, muchos proyectos. Muchísimas gracias por todo su apoyo, esténse al pendiente. Les agradecemos mucho mi raza, que pasen muy buen día. Y por cierto, feliz año nuevo a todos ustedes. Que el 2021 les traiga lo mejor en sus videos, porque este 2020 sí que fue un desmadre. Hola pues mi raza, buen día, hasta luego, su amigo Emiliano.